La Unión Europea se ha caracterizado en estos últimos meses por arremeter de manera incansable en contra de Rusia en su intento de sofocar las acciones del gobierno ruso y doblegarlo a sus necesidades. Y es que, en el desespero por lastimar al gobierno del Kremlin, la Unión Europea ha generado una larga lista de acciones que han afectado negativamente al mundo entero. En esta ocasión, von der Leyen quiso asustar a Rusia, pero los detalles a continuación. Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com. La Unión Europea sigue adelante con un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Este es el noveno lote de sanciones anunciadas por von der Leyen hacia Rusia de la Comisión Europea durante una visita a Finlandia. La presidenta de la Comisión Europea manifestó lo siguiente. Estamos trabajando intensamente para golpear a Rusia donde le duele, para reducir aún más su capacidad de ataque a Ucrania y puedo anunciar hoy que estamos trabajando a toda velocidad en un noveno paquete de sanciones. Sin embargo, el mundo ya se encuentra escéptico ante las sanciones de la Unión Europea y es que surgen dudas entre los habitantes de Europa. Los ciudadanos se encuentran escépticos de que un noveno lote de sanciones pueda tener impacto en Rusia, considerando que los primeros ocho no lo han tenido. Y es que el gobierno ruso parece blindado a todo tipo de sanciones que le han impuesto y a su mandatario parece no hacerle ni cosquillas el anuncio de este noveno paquete de restricciones. Sin embargo, von der Leyen afirma lo siguiente. Yo confío en que muy pronto aprobaremos un límite global de precios para el petróleo ruso con el G7 y otros socios importantes. No descansaremos hasta que Ucrania haya vencido a Rusia y a su conflicto ilegal y bárbaro. A pesar de que la Unión Europea no dio detalles sobre las medidas que podrían contener esta nueva ronda de sanciones, el gobierno de Rusia no parece intimidado ni preocupado. Y es que apenas hace un mes la Unión Europea estaba dando el visto bueno definitivo a su octava tanda de sanciones por la invasión. Es quizás por esto que los ciudadanos en la Unión Europea y el gobierno ruso se encuentran tan escépticos a creer que este nuevo paquete hará la diferencia. Las sanciones anteriores incluyeron restricciones al comercio de acero y productos tecnológicos. En una rueda de prensa conjunta con la primera ministra de Finlandia y Estonia y la viceprimera ministra de Suecia, von der Leyen dijo que los ataques de Rusia a las infraestructuras civiles ucranianas como el suministro eléctrico equivalen a crímenes. De igual manera alentó a los ciudadanos ucranianos a superar esta tragedia alegando que son fuertes, afirmando que la Unión Europea está de su lado en estos momentos tan difíciles y mientras sea necesario. El Parlamento Europeo, designado a Rusia como estado patrocinador de conflicto, sin embargo Rusia niega haber atacado deliberadamente a civiles en Ucrania, pero reconoce una campaña de ataques contra la energía eléctrica y otras infraestructuras. Al respecto, Moscú aclara que estos ataques tienen como objetivo reducir la capacidad de lucha de Kiev y empujar a su mandatario a sentarse de una vez por todas en la mesa de negociación. Anteriormente la Unión Europea había impuesto a Rusia una larga lista de sanciones sin precedentes en respuesta a la invasión provocada injustificada de Ucrania, esto a raíz de la anexión de Crimea y el incumplimiento de los acuerdos de Minsk. El grupo de sanciones comprende medidas restrictivas selectivas, sanciones económicas y medidas relativas a los visados. El objetivo de las sanciones económicas es ocasionar graves consecuencias a Rusia y frustrar con eficacia sus capacidades de continuar la agresión. La Unión Europea también ha adoptado sanciones contra Bielorrusia como respuesta a su participación en la invasión de Ucrania e Irán en relación con el uso de drones iraníes en la segunda agresión rusa a Ucrania. Las sanciones no bloquean la exportación de productos alimentarios y agrícolas ni las transacciones. Los dirigentes de la Unión Europea destacaron en el Consejo Europeo que Rusia es la única responsable de la crisis alimentaria mundial y que las acciones no van dirigidas contra alimentos y productos agrícolas. De igual manera, aseguraron que la seguridad alimentaria es una prioridad clave para ellos y sus Estados miembros. De igual manera, afirman que no afecta la seguridad alimentaria y solo cubre el comercio bilateral entre la Unión Europea y Rusia. Las sanciones incluyen explícitamente suministro alimentos y fertilizantes. No se han citado sanciones contra exportaciones rusas de alimento a los mercados mundiales. Cualquier persona puede manejar, comprar, transportar y obtener alimentos y fertilizantes procedentes de Rusia, asegura la Unión Europea. Las restricciones a la importación de determinado fertilizante de potasa en virtud de las sanciones de la Unión Europea solo se aplica a los productos importados a la Unión Europea y no afecta a la exportación a Ucrania de dicho fertilizante. Europa también estableció excepciones a sus sanciones. Aunque el paso europeo no está abierto a las aeronaves rusas, los Estados miembros de la Unión Europea pueden autorizar que las aeronaves sobrevuelen su espacio aéreo por razones humanitarias. Los Estados miembros de la Unión Europea también están autorizados a conceder a los buques con pabellón ruso acceso a los puertos de la Unión Europea, así como permitir la entrada en la Unión Europea a los transportistas rusos por carretera para importar o exportar productos agrícolas, incluido fertilizante y trigo, que no estén sujetos a restricciones. Las sanciones prohíben la compra, importación o transferencia de petróleo crudo y determinados productos petrolíferos de Rusia a la Unión Europea. Las restricciones se seguirán aplicando paulatinamente. De igual manera, se ha previsto una excepción temporal para las importaciones de petróleo crudo que se suministran por oleoducto a aquellos Estados miembros de la Unión Europea que, debido a su situación geográfica, tienen una dependencia específica y carecen de opciones alternativas viables. En resumen, las sanciones son más eficaces si cuentan con la participación de una amplia variedad de socios internacionales. La Unión Europea ha trabajado estrechamente las últimas semanas con socios afines como el gobierno de Washington para coordinar las sanciones. Aunque la Unión Europea colabora estrechamente con muchos socios, cada uno de estos países, no pertenecientes a la Unión Europea, deciden unilateralmente las acciones que van a imponer. En definitiva, a la Unión Europea se le sigue presentando tiempos difíciles para poder obtener sus objetivos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande